Arrancamos, épica madrina, le están poniendo a los periodistas chayoteros que intentan ensuciar a la cuarta transformación y es que Noroña es un chingón. La dejó callada con el tema de la gasolina, que intentaban difamar, que estaba más barata con Peña. 14 pesos el litro, mencionó esta periodista, que sangrando le dejaron la boca. Arrancamos con esta información, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Pero, épica entrevista, épico calladón de boca, en donde el presidente también aseguraba que los periodistas salinistas, chayoteros salinistas, que es Denise Merker, que es Ciro Gómez de Leiva, están haciendo una estrategia para asegurar que el presidente sería capaz de eliminar a uno de los candidatos conservadores como lo hicieron con Colosio. Que hasta tontos son, porque al asegurar que a Colosio le arrebató la vida el Estado, pues estarían confirmando que fue Carlos Salinas de Gortari. Pero, ah, vamos a hablar con toda esta información, quédate conmigo. Y es que, mire, el presidente los dejó chillando la víbora, pues aseguraba y mostraba que, por ejemplo, nada más López Dóriga habría recibido 250 millones de pesos del 2013 al 2018. O sea, cinco años habría 250 millones de pesos, no un millón, no 10 millones, 250. Dinero que se clavó del erario público, pues por eso están tan encabronados. Inmediatamente se enojó, subió un video amenazando al presidente, señalando que hace culpable a Andrés Manuel de todo lo que le pueda suceder. Al igual que la hijita de la gaviota, que también salió a llorar a los medios de información, Sofía Castro. Ve a ver el otro video que ahí le tengo de esta entrevista con Sofía Castro. Pues bueno, arrancamos, porque mire la épica respuesta que le da Noroña a esta periodista al asegurar que la gasolina estaba mejor con Peña. Hablando, bueno, olvidándose de la crisis, de la pandemia, de que la inflación subió en todos los países, no solamente en México. Con Gerardo Fernández Noroña. Yo creo que si tú me has visto oposicionarme, cualquiera que me ha visto oposicionarme, no puede decir que no sea serio. Pero muy polémico, sí. Pues eso te parece a ti, a mí no me parece. A mí me parece que hablar de verdades no es polémico. Otra vez, si le digo a García Luna que es un narco, que está trabajando para el Chapo y que Calderón que usurpaba la presidencia, eso les parece polémico. Un poco serio, mira qué curioso, a mí no me lo parece. No, no, claro que ese tema no es. Ah, bueno, pues ha sido así. Te invito a que me digas uno solo donde te pareció falto de seriedad, falto de respeto, chusco, polémico, controvertido. Uno solo, recuerda uno solo. No, por ejemplo, estaba pensando cuando llamaba, creo que fue en el, sí fue con Enrique Peña Nieto, cuando llamaba esta desobediencia civil, no pagar los impuestos de las gasolinas por los gasolinazos. ¿Qué dice ahora? O sea, ¿qué hay que hacer ahora? No tenemos gasolinazos, pero sí tenemos una gasolina mucho más cara. Pues primero es falso que tengamos una gasolina mucho más cara. Estaba como en 13, 14 pesos y ahora están 20, 24. O sea, en Estados Unidos ha bajado. Estados Unidos tiene una gasolina más barata que hace cinco años. La respuesta es no. El mundo tiene inflación, el mundo tiene movimiento en los precios, el mundo tuvo una pandemia que dos años paró la economía del país. O sea, el subsidio que se le ha dado a la gasolina es monstruoso, monstruoso. 330 mil millones de pesos, si mal no recuerdo. Y que sigan regateándole ese mérito al compañero presidente me parece una falta de respeto. ¿Y por qué en ese momento no estaba bien y ahora sí? O sea, tú dices, no hay gasolinazos, pero ha subido y entonces ¿por qué no protestas? Pues protesta tú si tú tienes esa visión. Yo no la tengo. Yo creo que nuestro gobierno ha cumplido. No, no, yo pregunto porque... No, y yo respondo. O sea, se te olvida el pequeño detalle que los gobiernos traidores al pueblo dejaron de producir gasolina cuando somos un país petrolero y refinamos el 100% de nuestro petróleo y producíamos el 100% de nuestra gasolina y nos entregaron el país con 70% de la gasolina importada, pagada en dólares. Y a ti no te importa que la paguemos en dólares importada, a ti te importa que la gasolina sea barata para ti. Bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme y que tú no lo veas, bueno, pues mala tarde para nosotros, pero ese es un servicio que hemos hecho a ti y a la patria. No lo quieren reconocer o no, esa es otra historia. Bueno, igual decían que el dólar iba a estar en 30 pesos, está en 17 y seguro viajas en mejores condiciones y tampoco no lo reconoces. Bueno, pues mala tarde, así están las cosas. Tú tienes una visión, yo tengo otra y yo creo que hemos hecho las cosas muy bien. Que hemos trabajado para la gente, que hemos servido con pasión, con honestidad. Caray, se entrega el aeropuerto Felipe Ángeles en plena pandemia sin deuda y lo sabotean. Se va a entregar en diciembre 3.000 kilómetros de vía férrea cuando privatizaron los ferrocarriles. Se callaron ustedes cuando lo hicieron pedazos, dijeron que iba a ser el más moderno del mundo, aunque es invisible, no hay ferrocarril de pasajeros. En dos horas pondría a estar de Aguascalientes al Distrito Federal y va a entregar en diciembre 3.000 kilómetros de un tren modernísimo. A la gente le van a cobrar la mitad y están, pégale, pégale, pégale. No, hombre, es impresionante la falta de un mínimo de objetividad, de un mínimo de justicia para evaluar lo que ha hecho nuestro movimiento y lo que ha hecho el compañero presidente. ¿Eso quiere decir que hemos hecho todo? No. Son cinco años. El mal que le hicieron al país es enorme. La manera en fuego, incendiado en que nos entregaron el país es monstruosa. ¿Pero la verdad que se haya hecho mal? O sea, ¿todo ha sido perfecto? Primero no he dicho eso. Dije que el aeropuerto Felipe... Y yo respondo. Pues sí. La verdad que me dice de regreso a una de... Es que tú generalizas. Es que si yo te digo... Usted también acaba de decir... Y ustedes se callaron cuando realmente los medios... Pues claro que se callaron. ¿Los medios? ¿Nosotros? ¿Los medios en general? ¿Conoce el medio en donde yo trabajo? Los medios en general y la excepción... No, no los medios en general, claro que no. Los medios en general... Hay muchas cosas y déjeme decirle, hay muchos temas de corrupción que se han enterado en ocasión. A las investigaciones que hacemos los periodistas y ahí se callan los políticos. Yo no me he callado nunca ni una. Pues sí, porque luego parece que las investigaciones las hicieron los políticos Ni el primero presidente, ni nuestro movimiento, ni las gentes más destacadas de nuestro movimiento, nos hemos callado nunca en nada. Justo al contrario, luchamos por la democratización de este país, por las libertades, por la seguridad. No hay ni un periodista perseguido. No hay ni un periodista preso. Había montones. ¿Y asesinados? No hay ni un periodista asesinado por nuestro gobierno. Ni uno solo. O sea, no hay responsabilidad de los gobiernos cuando hay asesinatos, sino de periodistas, de cualquier persona en este país. Yo diría que si asesinan un periodista en Aguascalientes, es responsabilidad del compañero presidente. El gobernador o la gobernadora aquí no tiene nada que ver. Los alcaldes no tienen nada que ver. Todo es responsabilidad del compañero presidente. Ah, bueno, ya nos vamos a entender. Yo creo que nosotros hemos hecho las cosas bien. Ahí lo tiene familia y es que la verdad caen gordos, neta, caen gordos. Porque, pues mire, con el tema de los periodistas así de simple, asegurando cuando Andrés Manuel habla de que no hay persecución y que no corre las pérdidas de periodistas por parte del gobierno, es precisamente lo que hicieron con Ayotzinapa. Es precisamente que con los sexenios pasados, pues eran ellos los que daban las órdenes de desaparecer, de levantar, en fin. Y que ahora con este gobierno sea diferente. Claro que hay pérdidas de periodistas, pero no que se le puedan adjudicar al presidente Andrés Manuel. Y tan fácil es, pero tergiversan todos, caen gordos. Caen gordos, la verdad. Y por eso han perdido poco a poco su audiencia. Pues ahí tienen el cachetado a un guajolotero que le dolió. Le dolió a esta señorita que ya no sé si era entrevista o era debate con alguna candidata del PRI en RAD. Ahora, un tema que estará dando, se difundirá y le exprimirán todo lo que puedan, es que resulta que el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, internacional, pues así, de todo el mundo, de Derechos de la Naturaleza, ha dicho que México sí cometió ecocidio y etnocidio con la obra del Tren Maya. Entonces, esto que hicieron los del Tren, los de esta campaña en contra del Tren Maya, los de Televisa, Eugenio Derbez, pues miren, se salieron con la suya, al grado de que al gobierno lo están sentenciando de que sí cometió destrucción al medio ambiente. Esto se pondrá muy bueno, tendremos declaraciones del presidente, pero ahí lo tiene, ¿no? Esta mafia internacional también. Hay que ver si podemos modificar tratados internacionales, que estos órganos que sirven intereses perversos sigan, pues, teniendo margen o metiendo manos en un gobierno soberano. Pues ahí está la información. Si le gustó, ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos. Hasta la próxima.